Caleña Caleña, Caleña linda, Caleña del amor rojo Ay, Caleña de mis ojelos, del valle la soberana De las flores eres la que siempre Dios reclama Que Caleñita, la Dios te ama De las flores eres la que siempre Dios reclama Que Caleñita, la Dios te ama Esta boca es mía Tuya mamá Caleña, Caleña linda, Caleña del amor rojo Caleña de mis ojelos, del valle la soberana Caleña, Caleña linda, Caleña de labios rojos Ay, Caleña de mis ojelos, del valle la soberana Todo el rico conectarte el azúcar en este valle Caleña, Caleñita, te lo debe calir Todo el rico conectarte el azúcar en este valle Que Caleña, Caleña de mis ojelos, del valle la soberana Y que a Caleñita, te lo debe calir Caleña, Caleña de mis ojelos, del valle laubera Caleña de mis ojelos, del valle la soberana